hola 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 que pasa chavales que tal como estamos bueno pues yo por aquí ando por ónibus y es el último martes que ando en ónibus contando las novedades y cositas que llegan para este próximo 6 aquí en el wow estamos contentos estamos contentos vamos a ir vamos a ir ronaldo tú estás contento grande ronaldo que hasta ronaldo está contento de que sea el último martes aquí en ónibus grande grande ahí grande ahí le dedicamos el vídeo de hoy al kuman aquí le al ultiverso al completo madre mía a sacarota estramonio y también a todos vosotros hay grandes ellos grandes ellos nadie usó la carta para que se dedicara esta semana pero se lo dedico a ellos porque se lo merecen grandes y vosotros también más grandes todavía venga hablando de directos hablando de directos ojo porque esta semana igual continuamos este 6 con los directazos a partir de las 9 9 y media repasando ya la última las últimas novedades la última hora de dragonfly vale estaremos avisando un vistacillo y esas cositas así que bueno no os lo perdáis no lo perdáis además además el próximo lunes el próximo lunes día 28 ya sabéis que la expansión sale a las 12 de la noche del 28 al 29 vale en esa noche también en esa noche comienzan los drops a las 12 de la noche para conseguir la monturita el dracovil bueno pues ahí estaremos en directazo desde desde antes de las 12 obviamente también desde las 9 o por ahí directazo especial hasta que se nos caigan los ojos hasta que se nos caigan los ojos sorteando monturas yo que sé cada x horas sortearemos una monturita tenemos alguna cosita más por ahí preparada así que no os lo perdáis os espero tenéis mi twitch abajo en la información del vídeo vale más cosillas que os dejo abajo bueno os dejo abajo dos dos sorteazos dos sorteazos el primero ya sabéis para que participéis por el juego que queráis de todo está en gaming lo que queráis y luego tenéis el otro en el que ojo ojo que podéis ganar consolas tarjeta gráfica lo que queréis lo tenéis abajo en la información del vídeo y este es bueno pero lo del lunes lo del lunes va a ser mejor seguro ya lo veréis tenéis en esta camina además pues eso todo para todo para battle net saldo tiempo de juego lo que quieras vale starcraft y un poquito de todo estamos contentos estamos contentos que dice ronaldo que dice ronaldo que si está contento no me cago en la leche rato estás contento grande ronaldo grande ronaldo como va a estar contento ronaldo si esto se acaba esto se acaba venga más cositas que se acaban que se acaban se acaba el evento del aniversario este 6 vale se acaba el domingo así que darle caña si estáis aprovechando lo para cualquier cosilla pues oye a aprovecharlo más cositas que se van a acabar o recordatorios y tal venga en el evento de pre expansión pues nada si seguís dándole a tope con el leveo si seguís dando la tope equipando si seguís dándole a tope pues con lo que sea seguir ahí todavía se mantiene con muchas personas hasta cuándo dura pepe se mantiene hasta que salga la expansión ok así que todavía tenéis días sobre claros de tirisfal algún día pondrán la invasión de allí pues no lo sabemos oye quizá con este 6 nuevo haya de ahí algo y haya sorpresa quién sabe podría ser podría ser podría ser lord badin podría ser no lo sabemos pero todo puede ser vale así que nada si es sobre todo si queréis pues tener algún recuerdo de este de este momento ya sabéis que tenéis el logrillo de matar a todos los al jefe de cada elemento que os da un logrillo vale y luego pues tenéis también el avalorio al juntar la esencia está primigenia de cada elemento hacéis clic y os sale un avalorio así que bueno pues oye no lo no lo desaprovechéis que por lo menos pues quizá en algún momento futuro pues no os sirva vale más cosillas que tenemos bueno a ver importante que sepáis que me he preguntado muchas veces está durante esta semana y estos días cosillas que esta montura se va a poder ser consiguiendo esta se va a poder consiguiendo está si está bueno pues eso la del aniversario ya se acaba esta semana si no lo habéis conseguido seguramente el año que viene no la vuelvan a poner pero bueno este año se acabaría así que por ahí la montura del carcelero en heroico vale eso ya no se va a poder conseguir cuando acabe este safe ok así que darle a por ella la montura de las míticas plus ya no se va a poder conseguir así que darle a por ella la montura importante que está quien no lo hizo en su día seguramente la tenga un poco en el olvido la montura que nos daban por levear a un de acá vamos por levear por hacer la campaña de un de acá en el lich king classic vale si no lo conseguís antes de que salga la expansión ya no la vais a conseguir así que dale caña dale caña que ha tenido un par de meses pero bueno todavía estás a tiempo gracias a que yo te lo recuerdo si no ya se te había olvidado la montura de las bandas predestinadas el padre valdemar el señor faldo mero ya no se va a poder conseguir pero pepe pero aunque salga nueva expansión se podrá conseguir en el buscador que no que no que no se va a poder conseguir en el buscador vale que no se va a poder conseguir el buscador ni en ningún ni por ningún otro ni en ninguna otra dificultad el gatito este de moco el tigre o lo conseguís este 6 o se acabó vale y luego pues lo que os he dicho la que sí vamos a poder conseguir la que sí vamos a poder conseguir el próximo lunes en la de droga de dracovil aquí donde donde en casa en casa donde la vamos a conseguir decirlo todo es decirlo todo es donde está donde se va voy a donde voy a conseguir la montura de dracovil en casa donde en casa tú la vas a conseguir en casa ronaldo hombre si ronaldo va a estar con nosotros a ti te esperamos vale más cositas venga eventos para esta semana bueno pues hoy están tan ocupados en blizzard que no tienen tiempo de prepararnos eventos para esta semana dirán pero ya para que ya para que bueno pues esta semana no hay evento semanal vale lo que si continúan las monturas el drop aumentado que la verdad que le está cayendo bastante gente pepe yo he ido con 80 alter y no me han dado ni una si a mí me pasa lo mismo si a mí me pasa lo mismo he ido con 10 por lo menos con cuántos he ido 1 2 4 6 8 10 con 11 he ido con 11 y no me han dado ni una los jefes del mundo de pandaria y el rugmar jefe del mundo de draenor los esos bosses 2 4 los 4 los 5 jefes tienen el drop aumentado de monturas y verdaderamente a muchísima gente le está cayendo ya os lo comenté en el en uno de los últimos vídeos y nada pues que tengáis mucha suerte que tengamos mucha suerte por dios por dios nos va a caer una montura esta semana aquí a todos los que digamos que sí pues vamos a decir que sí venga más cositas por lo tanto no hay evento lo que sí que tenemos a ver no nos podía faltar nuestra dosis en esta última semana no nos podría faltar nuestra dosis así que el camorra si tendremos camorra si tendremos y en la camorra ya sabéis es la camorra de ashram al entrar nos pide ganar si lo hacemos puntos de conquista moneditas pvp y qué más nos van a dar qué más nos van a dar nuestra última misión de ánima nuestra última misión de ánima vamos ahí vamos ahí que vamos a tener ánima sí señor sí se puede sí se puede madre mía el ánima joder la vamos a echar de menos no sabéis que no otros vendrán que bueno te harán que decía que ya veréis ya veréis el martes que viene o bueno el martes igual es el lunes el próximo vídeo pero bueno estás atentos lo que sí bueno estás estás atentos esta semana yo sí os digo que hombre que ya igual os molesta un poco a lo mejor que os salga siempre la notificación de peperoni es un puto amo y ha subido un vídeo pero ni el puto máquina ha subido un vídeo pero bueno esta semana así que hay una habrá un poco de exceso de vídeos vale pero bueno es para que estéis un poco al tanto yo sé que a lo mejor si sube el de mascotillas no te interesa tanto a ti porque tú eres más de monturas o de guías prácticas o de cosas así pero bueno como hay gente de todo tipo pues por eso voy subiendo cosillas un poco de todo tipo vale vais a tener ya también logros reputaciones de todo de todo de todo guías pues eso prácticas para consejillos un poquito de todo como siempre hacemos no así que ahí sí que os pido os pido perdón para que no me va a perdonar pero bueno venga que eso es una semanita luego ya volvemos a nuestra línea pues eso un vídeo de un vídeo así más o menos al día o depende de cómo vaya si es sádula en uno a la semana vale venga más cositas el evento bueno ya os he dicho que se acaba el aniversario también este domingo también se acaba el evento de generosidad del peregrino el domingo ya sabéis que ahí pues bueno tenéis diferentes cosillas para conseguir la mascotita y un par de juguetitos y tal así que nada también os da un beneficio un 10% de reputación aumentada si coméis de todas de todos los platos de la mesa hay que comérselo todo vale y bueno pues con ese 10% pues si estáis terminando de subir alguna reputación y tal pues os puede venir bien vale así que eso está el domingo en lo que se refiere a hacer en jordis continúa la vida igual sí que el jefe está predestinado pero vamos por lo demás nada más en las fauces en las fauces como no me iba a despedir yo como no iba a ser el último martes aquí en sado blanc y de quién tenemos las de quién tenemos los asaltos de los que los señores y de quién más y de quién más venga que lo sabéis de quién tenemos el otro asalto de los malditos de los traidores de los kilian en papel madre mía los especie de memecillo y algo le echaremos de menos algo le echaremos de menos cuando ya los martes no estén ni los kilian en vapex ni esté el ánima y tal en verdad no lo vamos a echar de menos no no te voy a engañar no lo voy a echar de menos para nada para nada yo creo que quitando a lo mejor a andresito que tendrá que dejar de elevar alter por hacer alguna otra cosa yo que sé daniela no sé imagino que hará otro crowdfunding a ver si tiene para apagar la luz y por lo demás pues yo que sé veremos a ver cómo va la cosa las fauces estaba diciendo los kilian en papel extraidores acabaremos con ello vale no tenemos el evento de las madrigueras donde sí se puede donde se podía conseguir ese hueso fantasmal o vamos no acabamos con eso pero bueno se puede la semana que viene en lugar de ir a levear como ansiosos podemos ir a las fauces estás tú que viene a las fauces podemos ir a las fauces a farmes a hueso fantasmal estás tú que voy a ir a las fauces he dicho pepe el que sí tenemos en los torturadores de torgas posiblemente de lo mejor de todos adoran los torturadores de torgas una vez a la semana con cada personaje podéis conseguir la monturita mano tijera tijerito y tijerita para acabar la expansión venga este no puede acabar en empate de papel ahora me ha ganado siempre me gana ya últimamente maldito es maldito es y también tenéis allí en las fauces el jefe predestinado vale en el tema del jefe predestinado de las de las tierras sombrías serán nublas vale tal nublas y es muy chiquitito y en la gran cámara pues espero que os den lo mejorcito para esta última semana de gran cámara la próxima semana no hay gran cámara vale no hay gran cámara así que ya disfrutar relajaos vivir y preparados pues eso para el próximo lunes o martes no que ya viene la la mantanga no hay hay buena por lo demás pues poco más no se acaban los martes en olivos ha sido la verdad que curioso casi casi no dos años aquí en olivos haciéndose el vídeo de los martes la expansión ha ido como ha ido sí que ya habéis visto lo habréis visto pues que ha habido durante meses que a lo mejor en dos meses sí que en los directos jugábamos al web y tal pero en lo que se refiere a vídeos el vídeo de los martes y nada más porque sé que os gusta sé que que os sirve de ayuda y ese pues le mantenía por vosotros más que nada porque a mí es lo que hemos hablado muchas veces en los directos digo mira yo gano dinero con esto pero es que es que me parece tan tan desagradable la expansión tan poco motivadora que no voy a hacer ni vídeos así que el martes ha sido por vosotros ahora en dragonfly pues seguiremos con los martes para vosotros y poquito más poquito más que disfrutar esta última semana de shadowland entreteneros como podrá como podáis ok creo que bueno que con los de los jefes del mundo pues echamos ahí unos ratillos vale a ver si se equivocan y nos dan una monturilla sí que hay a muchos que ya he visto que se han caído casi todas en casi todas que sois unos golfos y unas golfas pero bueno por lo demás todo correcto por mi parte nada más chicos chicas que no me quiero enrollar ya hablaremos en otro vídeo largo y tendido de estos de los de quiero que sea rápido vale me echaré aquí una hora rajando de todo lo que me parezca y por lo demás pues nada lo dicho que nos vemos el lunes donde aquí en casa vale tenéis el enlace aquí tenéis la dirección a casa abajo en la información del vídeo allí donde pone el twitch tv peperonis y que a disfrutar a disfrutar oye como cuando cuando hace años pues oye de verdad nos ilusionaba nos ilusionaba en estas cosas y lo pasábamos bien lo dicho si os ha molado se ha resultado entretenido como siempre darle a la manita compartirlo con amigos amigas con todo el mundo tú lo vas a compartir ronaldo todo lo vas a compartir ronaldo grande ronaldo me cago en la leche si ronaldo lo comparte tú lo tienes que compartir y darle a la puta manita me voy un beso un saludo cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo y tenéis todo sobre dragonfly abajo y aquí en pantalla que no se os pasen chao no se os pasen chao Gracias.